Giovanni Gallardo, platica en exclusiva con Bruno Noticias. Giovanni Gallardo, de los marineros de Seattle. ¿Qué significa para ti estar en México lanzando? Para mí un orgullo, un orgullo de ser aquí desde México y claro, de nuevo estar aquí y lanzar por primera vez aquí en México, pero este centro tengo bastante de apoyo en Penjamillo y en Tirimácuaro, de donde nací, de donde soy. Eres un auténtico dreamer, ¿a quién le debes tu actual éxito? Gracias a mis papás que me dieron esta oportunidad de estar aquí, de enfocarme nada más en solamente en jugar béisbol, hizo todo lo posible para mí y para mi hermano de tenerlo, este es lo mejor. ¿Para tu papá cómo fue dejar Tirimácuaro y Penjamillo? Fue algo muy difícil para él, trabajar bastante, pero así como decirle gracias a Dios me dio la oportunidad de estar aquí y de llegar a Grandes Ligas. ¿Qué es lo que más te gusta como béisbolista profesional? De los niños que andan platicando sobre cosas así, de mí, de tener la oportunidad, de que algún día quieren ser como yo, llegar a Grandes Ligas, me hace sentir muy feliz. ¿Pudiste viajar a Tirimácuaro o ver a tu familia? Unas cuantas horas, aunque fue muy corto, pero tuve la oportunidad de ir, primera vez que voy en siete años, y yo creo que es familia, es casa, para mí es donde nací, donde nací mis primeros años y cada vez que voy me reciben muy bien. En todos los juegos, desde toda la gente de Penjamillo y de Tirimácuaro, los niños de ahí de Tirimácuaro que se me llegan a platicar, a platicar conmigo, yo creo que eso para mí es algo muy importante. ¿El brazo lo tienes cansado de lanzar o de firmar autógrafos? De firmar un poco, pero así como mencioné, no, verdaderamente es un honor. Yo trato de hacer, de firmar lo más que pueda, especialmente para gente de ahí de Penjamillo y de Tirimácuaro, de donde soy, de Michoacán, pero también a toda la gente mexicana, a todos los que siguen el béisbol. ¿Qué podemos esperar de Giovanni en 2017 con Seattle? El año pasado fue un año muy difícil, más que nada. La lesión que tuve, que practiqué hace dos meses, y lo más importante para mí este año ahí con Seattle es la salud. Y gracias a Dios me ha sentido muy bien, me ha sentido muy bien todas las veces que ha lanzado en Arizona y aquí el jueves. Y estoy muy emocionado, muy emocionado de tener la oportunidad de ser parte del equipo de Seattle, y creo que hay mucho talento en este club. ¿Buscarás ayudar a los marineros a llegar a los playoffs? Claro, esa es la meta número uno. Y creo que para nosotros, para eso, estamos en Arizona, para prepararnos. ¿Qué te gustaría decirle a la gente de Tirimácuaro, de toda la región? Un gran abrazo, un saludo muy grande para toda la gente de Penjamilio, de Tirimácuaro y de Michoacán. En verdad es un placer y un honor de saber que me han apoyado desde el primer día. Y voy a seguir adelante con todo el apoyo de todos ustedes y a lograr muchas más cosas. Un saludo para Brunoticias, sígalos, es muy bien trabajo. Sigue a Brunoticias y a Noti Penjamilio.